En estos días se está realizando la conferencia de las partes número 28 en Dubái en materia de cambio climático y necesitamos que se tomen importantísimas decisiones. Tres hitos que tienen que ver con la participación de Argentina en esta acta. En primer lugar, la presentación del quinto informe V&I de emisiones de gases de efecto invernadero, un informe que contiene también la serie histórica en B990-2020 y que se vinculan las circunstancias nacionales y las medidas de mitigación de la República Argentina. En segundo lugar, la presentación del Plan Nacional de Adaptación en el marco del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación aprobado en 2022, que resulta fundamental en pos de cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales y del Objetivo Nacional de Adaptación. En tercer lugar, formación integral de los INAH jóvenes para la COP28 que llevamos a cabo junto con ECOCAMS y con Flaxo, dado que la acción ambiental resulta fundamental junto con el fortalecimiento de la participación de los INAH jóvenes, el acompañamiento al Estado Nacional y a los sectores para lograr el desarrollo sostenido.